D-D-DJ Fayer Quintana Fayer Music 502 Fayer yo visité la cárcel de Zin Zin Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entreguéles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con guianto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco De esta copa De esta copa borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo 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 Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Escribiendo tu vida y la mía En un sucio papel de la calle Recordando Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma en que tú me pagaste De coraje De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el nodo Y con él Desequé tu mentira Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme yo cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el nodo Y con él Desequé tu mentira Voy a cometer un pecado Pecado por hacer lo que no tengo Tomando por mujer a quien yo quiero A quien la sociedad ha condenado Voy a prometer un pecado La ley de mi conciencia no se opone Pero es la sociedad la que dispone Que nuestras relaciones sean pecando Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar ni ser amando Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificados Tal vez sirva este amor Tal vez sirva este amor como un ejemplo Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar ni ser amando Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor no te va Cuando vendrá Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrá Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí Música 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 Cuando vendrá Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrá Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí Música Música Ayer Ayer Te vi pasar Con él de brazos Música Y Sin que lo notaras Te seguí los pasos Música Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Música Después Después Que me juraste Que no lo quería Música Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Música ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado Música Si yo Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Música ¿Por qué? Te burlas de mí Amorcito mío Música ¿Por qué? Después que te he querido Me das tan mal pago Música Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Música Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Música Y a reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Música Yo te llamo Cascarrabias Música Aunque a veces es verdad Música Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Música Quiera Dios Que no me falte Música En la aurora de mañana Música Para mirar Tu figura Música Recostada en la ventana Música Tus consejos Me han servido Música Para escalar Mil montañas Por eso Viejo Querido Que Dios Bendiga Tus canas Música Yo recuerdo Cuando niño Si me ibas a castigar Música Me escondía Tras de la puerta Me perseguías Por la puerta Y también Por el solar Música Han pasado tantos años Música Y no olvidaré jamás Música Tus palabras Regaños Que nunca Me hicieron daño Y me guiaron De verdad Música Y era Dios Que no me falte Música En la aurora de mañana Música Para mirar Tu figura Música Recostada en la ventana Música Tus consejos Me han servido Para escalar Mil montañas Por eso Viejo Querido Que Dios Bendiga Tus canas Música DJ Fajer Quintana Música Música ¿Por qué ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos A la anochecer Oscurecía Y no podían ver Yo manejaba Iba más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al enfrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vuelta estar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro corrí Y aún con vida La pude a guiar Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero ¿Dónde está Dios? Él ha querido Separarnos Hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla Se sonrió Después de un suspiro En mis brazos Quedó ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido Al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Mátame con tus ojos Traicionera Con tus ojos que son Como puñales Juega Juega con mi ilusión Y con mis penas Juega con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma En que tú quieras Pero no Te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera 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 Mentirosa Como gozas Cuando me haces parecer Engañosa Retretiera No te vayas Ni me quites Tu querer Música Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta Y hasta me fascinan Música 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 No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y ese amor Que tú me das Con garantía Música Música Renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir Constantemente Enamorados A soñar Juntos Los dos De madrugada Música No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu lobo Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Música No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu lobo Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a tu sueña Ni a tu amor Ni a tu miedo Mi amor Música No renunciaré Música A la luz Que tú me das Si estoy a oscura A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio El camino De la duda Música Renunciaré No denunciaré, yo sin ti sería un barco a la verita Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No denunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No denunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No denunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces Fayer Music 502 DJ Fayer Quintana